Entonces estuvimos viendo un potpurrí de temas, muchos de ellos de circuito, otros temas que podían sonar un poco nuevos. Para mí, si hay dos temas, lo dije en su momento, si hay dos temas que son de gran relevancia en electrónica son Thevenin y Norton, que hay que entenderlo súper bien, y relacionado con esto, impedancia de nodo, impedancia de entrada, impedancia de salida. Y esos son temas que hay que entender bien. ¿Qué significa que un nodo tenga baja o alta impedancia? Si no lo entienden, pregunten. Más encima que cuando uno habla con gente de audio y algo suena mal, siempre le echan la culpa a la impedancia. Y eso no siempre es verdad. Entonces ustedes pueden tener más argumentos para discutir. No sentirse dueños de la verdad, pero al menos tener más argumentos para decir, oye, lo que tú estás diciendo no necesariamente es cierto. Ok, vimos esto, de función de transferencia, vimos polos, vimos el teorema del elemento extra, vimos recta de carga. Recta de carga es otro tema súper importante, acuérdense, siempre corriente en el eje vertical, voltaje en el eje horizontal. Vimos recta de carga de un Thevenin y Norton, y empezamos a hablar de modelos. Y dijimos que hay modelos complicados y modelos simples. Y toda una gama entre medio, ¿cierto? Y los modelos complicados son para Spice. Yo no pretendo diseñar algo usando modelos complicados, porque es difícil meterle ecuaciones a algo que es muy complicado. Entonces uno simplifica los modelos, uno diseña con modelos sencillos, y luego Spice se encarga de chequear que nuestro diseño cumpla con las especificaciones. Entonces hay modelos para análisis de a mano, ya vimos algo de eso, y vimos que los modelos para análisis de a mano son, en general, no lineales. Pero nosotros, como somos ingenieros, y los ingenieros nos dedicamos a simplificar los problemas, linealizamos en torno a un punto de operación, y si nos movemos con señales muy pequeñas en torno a ese punto de operación, podemos decir que el modelo es lineal en torno a ese punto de operación. Entonces lo que hicimos para linealizar fue hacer una expansión de Taylor, eliminar los términos cuadráticos hacia arriba, y luego definir diferencias. Entonces finalmente lo que tenemos son diferencias en la salida, corresponden a una pendiente por diferencias en la entrada. Eso es. Entonces diferencias en la salida, variaciones pequeñas en torno al punto de operación, corresponden a variaciones pequeñas en la entrada en torno a un punto de operación, multiplicadas por la ganancia que es la pendiente. Vimos esta receta de cocina para análisis de circuitos en pequeña señal. La receta es súper simple. Eliminar DC. Todo lo que es DC, eliminarlo. Ya sabemos cuál es DC, hacemos todos los cálculos de DC, eliminamos DC, o sea nos centramos en el punto de operación. Y después de eso, reemplazamos los modelos modelos no lineales por modelos lineales. Eso no significa que cada vez que yo tenga un elemento, tenga que linealizarlo. Yo sé que esto es un BJT, y yo sé que este es el modelo linealizado de un BJT. Cuando aprendamos BJT, van a aprenderse el modelo. Cuando aprendamos MOSFET, van a aprenderse el modelo. Entonces no es que haya que entrar a pensar mucho. De acuerdo, esto es una receta de cocina súper básica. Y luego de eso, se analiza igual como si fueran circuitos. La misma cuestión. Antes de continuar, vamos a resolver un tema que no hemos dicho mucho hasta el momento, que tiene que ver con la nomenclatura de las señales. Las señales pueden ser expresadas como mayúscula con subíndice mayúscula, mayúscula con subíndice minúscula, minúscula con subíndice mayúscula, y minúscula con subíndice minúscula. Yo soy relativamente laxo con esta nomenclatura, pero trato de aplicarla. Por favor, ustedes recuérdenme cuando no lo esté haciendo bien. Esta nomenclatura es la que siguen en el Cedra Smith, y siguen en muchos de los libros. Cuando se habla de mayúscula y mayúscula, nos referimos a valor continuo. Entonces los valores continuos son variable mayúscula, subíndice mayúscula. También dije eso. Cuando hablamos de cosas que son lineales, la resistencia aparece en minúscula, R sub O, por ejemplo. Para cosas linealizadas, ¿cierto? En torno a un punto de operación. Y se relaciona con estas de aquí también. ¿De acuerdo? Son parecidas. De hecho, estas de aquí, minúscula con minúscula, se refieren a variaciones en torno al punto de operación. Se refieren a valor alterno, en torno a un valor continuo. Entonces, este es mi valor continuo. Mi valor alterno se mueve en torno a ese valor continuo, pero no tiene componente BC, este valor alterno. Y esto, en general, se asume que es una señal pequeña. ¿Qué tan pequeña? Tan pequeña que hace que mi modelo linealizado funcione bien. Tan pequeña, lo suficientemente pequeña, para que las distorsiones de la no linealidad no alcancen a aparecer. ¿Cuán pequeño es eso? Bueno, depende de cada circuito. Entonces, eso es minúscula, minúscula con minúscula, valor alterno, ¿cierto? Luego tenemos minúscula mayúscula, que es el valor instantáneo. Este es, este I sub D y minúscula, D mayúscula, es el valor continuo más el valor alterno, más las variaciones. Entonces, este no se mueve, no se mueve. Y este de aquí son señales pequeñas. Si son señales pequeñas, podemos asumir que es lineal. Cualquier cosa que tenga señales lo suficientemente pequeñas va a ser lineal, a menos que haya una discontinuidad. Entonces, si son señales pequeñas y es lineal, eso de RO, por ejemplo, se aplica. Estamos hablando de un R que es válido para señales pequeñas, por ejemplo. Y luego tenemos FASOR o RMS, que se usa mayúscula con un subíndice minúscula. Este lo usamos relativamente poco en este curso. Lo que más usamos es esto que está acá. Ok. No vamos a hacer ejercicios de eso último. Modelos para SPICE. Entonces, estamos hablando de modelos, modelos en electrónica, y dijimos que hay modelos para cálculos a mano, y esos modelos en general son no lineales, pero nosotros los linealizamos. Veamos qué usa SPICE como modelo. Los modelos para SPICE resumen todo lo que sabemos acerca del comportamiento eléctrico de los dispositivos. Son modelos muy complicados que tienen muchos parámetros. La idea es predecir de la mejor forma posible qué es lo que ocurre en la realidad, tomando en cuenta todo, incluso temperatura. Electrónica no es rocket science, pero cuando uno manda un cohete al espacio, aprieta el botón de mandar el cohete, el cohete se fue y uno no tiene cómo agarrarlo. Cuando uno aprieta enviar chip a fabricar, si uno hace algo malo y el chip se va con errores, el chip se queda con errores, y eso cuesta mucha plata. Entonces tiene algo de parecido con rocket science. Lo ideal es simular mucho un circuito antes de mandarlo a fabricar. Cuando uno tiene un proto, y uno puede cambiar cosas en el proto, o uno usa Peace SPICE, ¿qué era Peace SPICE? La soldadura. Peace, no, Peace SPICE es la soldadura. Peace era Bob Peace, de Bob Peace que usaba soldadura en vez de SPICE. Bueno, cuando uno tiene la opción de modificar algo rápidamente, uno tal vez no necesita tanto SPICE, pero cuando uno va a mandar a fabricar algo que no tiene idea cómo va a quedar, y que no hay forma de hacerle un debugging, que van a ser circuitos tan chicos que uno no tiene cómo meterle mano, uno tiene que asegurarse de que funciona. ¿Y cómo nos aseguramos de que funciona? Usando SPICE. SPICE es la herramienta que nos puede indicar si es que algo va a andar o no. Hay preguntas. Se pueden operar, pero es caro, y tú puedes operar individualmente un chip, pero no puedes operar un batch completo de chips. Se pueden operar, sí. De ahí les muestro un video. Déjenme buscarlo, pero lo tengo. Ya, recuérdenmelo, recuérdenmelo en la apertura, y les muestro un video de cómo operamos un chip. Yo creo que... Sí. ¿Está un poco con aquel, pero las empresas que fabrican chips nos ofrecen como un servicio de decir cómo va a funcionar o no? Sí, esto es todo un tema. O sea, lo que tú dices es realmente la punta del iceberg. Es un tema súper complicado. A ver, las empresas que fabrican chips te entregan modelos de sus transistores. Te dicen, mira, este transistor es básico, pero puede que resulte con estos otros parámetros o puede que resulte con estos otros parámetros. Entonces te da un rango de parámetros en el cual el transistor va a quedar fabricado y la empresa te asegura que estás dentro de ese rango. Entonces cuando uno diseña un chip, uno tiene que probar para todo el rango de parámetros. Hacer simulaciones de Monte Carlo. ¿Saben lo que son las simulaciones de Monte Carlo? ¿A qué les suena Monte Carlo? ¿A qué les suena? Casino, ¿cierto? Bueno, cuando estaban inventando la bomba atómica en el proyecto Manhattan, descubrieron que tenían que hacer simulaciones simulaciones que tomaran en cuenta factores aleatorios y decidieron ponerle un nombre, simulaciones de Monte Carlo, y la hacían literalmente con dados en ese tiempo, porque no había computadores, había computadores muy básicos, y tiraban los dados y decían, ya la probabilidad de que esta partícula parta este núcleo es tanto. Y así, de esa forma, hacían simulaciones de Monte Carlo. De la misma forma, en electrónica hay que hacer simulaciones de Monte Carlo donde cada variable tiene una varianza. Entonces, se ejecuta una vez con ciertos parámetros, luego se ejecuta de nuevo con otros parámetros que caigan dentro de esa varianza, y se ejecuta muchas veces para ver cómo va a resultar el chip. Las fábricas te entregan modelos, pero solo si firmas convenios de non-disclosure, ¿cómo se dice eso? de confidencialidad. Tú tienes que firmar convenios de confidencialidad con las fábricas para que ellos te entreguen los modelos de sus transistores. Y son modelos súper precisos que tienen muchos parámetros. Lo malo de esos modelos, lo malo para las fábricas, es que revelan información de cómo ellos fabrican. Y esa información es muy sensible para ellos, porque es un negocio, y pueden perseguirte si es que tú publicas sus modelos en Internet, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los modelos y todo eso. Pero lo que tú dices es súper, súper valioso. Sí. También, eso lo ocultan. No, no, ellos te aseguran un cierto mínimo. Cuando yo he mandado a fabricar me dicen que te van a llevar 40 copias. Y llegan 40. Si hubo más, probablemente esas otras están guardadas. Y a veces llegan más, y a veces llegan un poco menos. La última vez mandamos 50, llegaron 49. Pero es más o menos eso. Es distinto cuando se fabrican para producción. Y ahí sí es súper importante cuál es el, qué porcentaje de los chips salen buenos, y de acuerdo. Y eso, por supuesto, que incide en el costo. ¿Hay garantía si es que viene en malo? No, no hay garantía. No hay garantía, sí. Pero cuando se manda a fabricar algo hay que cumplir ciertas reglas de diseño. Y si tú cumples las reglas de diseño, digamos que tiene una alta probabilidad de que funcione. Las reglas de diseño en general están sobredimensionadas. O sea, si tú violas las reglas de diseño, igual puede que funcione. Lo choro es violar las reglas de diseño y probar el chip después y ver qué va a pasar. Nosotros hemos violado poquitas reglas de diseño. Muy pocas. Sí, en general funcionan bien. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ya, bueno. Entonces, estos modelos que tienen muchos parámetros que predicen de cómo va a andar el chip están orientados al análisis numérico. O sea, Spice los puede manejar, pero nada más que Spice. ¿Cierto? Modelan los circuitos lo más parecido a la perfección. ¿El problema de Spice y el problema de Spice porque queda rápido o que es bueno? No. Spice es el estándar de la industria. Spice es la opción. Sí. Pero da lo mismo. Todos los Spice tienen las mismas ecuaciones. Todos tienen los mismos modelos. Sí. Bueno, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, hay algunos que no manejan los modelos más avanzados. Hay otros que manejan Verilog A y otros que no. Entonces, hay pequeñas diferencias. Pero los modelos básicos todos los manejan. Y las primitivas de Spice también. Estos modelos en general están basados en principios físicos y tienen ajustes de parámetros y factores empíricos. O sea, típico que hay un factor que le llaman Fudge Factor, que es como un factor como para que las cosas calcen. Pero son realmente fiteos de curva en la práctica. O sea, estos modelos son fiteos de curva. Si la ejecución de Spice es correcta, los resultados son ley. Eso es lo que se espera que ocurra. Entonces, estos son algunos tipos de modelos. Nosotros usamos B-SIM-3, pero se ocupan harto los B-SIM-4 para transistores más nuevos. Existen otros para MOSFET, otros para SOI MOSFET, otros para BJT. Hay otros aquí que ni siquiera se mencionan. Este es un modelo básico de un MOSFET. Para que tengan una idea, cuenten las cifras significativas que hay en cada uno de estos parámetros. Es una cuestión para volverse loco. A esto me refiero con que nadie puede diseñar con estas ecuaciones, con ecuaciones que usen estos parámetros. Bueno, Chuck Norris podría, pero nadie más puede diseñar con estas ecuaciones. Yo no podría, yo no entiendo nada, o sea, las ecuaciones que yo uso para MOSFET son mucho más sencillas y tienen mucho menos parámetros que esto que ven aquí. Un programa. Entonces hay programas que lo que hacen es, y nosotros tenemos aquí, estamos tratando de aprender a usarlo. Hay un dispositivo que se llama Curve Tracer, Curve Tracer, que es como una especie de osciloscopio, y uno le conecta un transistor y esta cosa grafica curvas del transistor. Las mismas que vamos a aprender en un mes o dos meses más, esta cuestión la grafica. Luego se la pasa a un computador y en el computador uno corre un programa que trata de ajustar estos parámetros para que se parezcan a esas curvas. y de esa forma uno obtiene modelos. Estos modelos están en la web, están en la página de MOSIS. Este que está aquí yo lo saqué de MOSIS. Pero este es un modelo muy impreciso en comparación con los que dan las fábricas. Las fábricas dan modelos más precisos que están actualizando todo el tiempo. MOSIS entrega modelos para todos los transistores que han mandado a fabricar alguna vez. Mandan a fabricar un wafer, prueban el wafer, prueban estructuras de prueba y extraen modelos de esta forma con este procedimiento para todos los transistores que han hecho. Entonces tienen modelos un montón de ellos pero estos modelos son muy básicos. Son bastante buenos. Si ustedes simulan con esto el modelo es bastante bueno. Pero los modelos que dan las fábricas son aún más complicados. Imagínense que para cada MOSFET para cada transistor tienen varias de estas pantallas de modelo. Una es para un cierto rango de longitud de canal y para un cierto rango de ancho otro para otro rango de ancho y de longitud son modelos que pueden ser 20 veces más complicados que esto. Son súper, súper complicados. Y esto es un modelo B-SIM 3D3. Váyanse a B-SIM 4 y se complica aún más. Entonces esos son estándares de modelo. ¿Son modelos de los transistores que compramos en Casa Royal o son modelos de los transistores que van en los chips y tienen como modelos? Se usan en los chips. No, se usan en los chips. Los que compran en Casa Royal son en general modelos mucho más sencillos. Generalmente lo hacen con primitiva. En cambio muchos de estos modelos lo hacen con subcircuitos que tienen internamente más cosas que un transistor. Son complicados. Hay preguntas. ¿Son parámetros de...? De modelos. Sí. De un transistor. O de un tipo de transistor que tú puedes instanciar muchas veces. Eso. Bueno, hablemos ahora de otra cosa. Ya no nos deprimamos más con... ¿Todo? Todo, sí. Sí. Son súper, súper complicados. Ya. Hablemos de amplificadores. ¿Ustedes saben algo de amplificadores o no? ¿Qué saben de amplificadores? Para tener una idea. O pumps. Ya, eso es lo que saben de amplificadores. Perfecto. Perfecto. Bueno, O pumps es un tipo de amplificador. Ahora vamos a hablar de otros amplificadores. El amplificador es sin duda el circuito electrónico analógico más importante. Están todos o prácticamente todos los circuitos analógicos del mundo, excepto los pasivos. Todos los demás tienen un amplificador. Son de distinto tipo, algunos son para corriente, otros para voltiáticos, otros para potencia, otros para señales pequeños, otros para señales grandes, otros para frecuencia alta, otros para frecuencia baja. Hay toda una gama. Y la idea es entender cómo opera un amplificador, cómo diseñar un amplificador. Y para eso hay que entender cómo analizar un amplificador. Entonces, en este curso vamos a aprender muy poco de topologías de amplificadores en particular, pero vamos a aprender más amplificadores vistos como un bloque. En el curso que viene después nosotros nos metemos dentro del amplificador y aprendemos a diseñarlos. Ese curso que viene después es optativo. Se dicta el primer semestre del próximo año. Lo dicto yo. Pero en este curso vamos a ver los amplificadores como cajas negras y a lo más vamos a aprender a diseñar amplificadores de uno o dos transistores. cinco a lo más cinco transistores. Algo muy sencillo. Entonces, definición. El amplificador electrónico es un circuito electrónico idealmente unidireccional, esto es idealmente, en la práctica no lo son, que aumenta la intensidad y o la potencia de una señal. Entonces, la intensidad podemos hablar de voltaje o de corriente, potencia estamos hablando del producto. Toma potencia de una fuente de alimentación y la manipula de modo que la salida sea similar a la entrada pero en mayor amplitud. Entonces, aquí hay un ejemplo de circuito, este de aquí es un amplificador. Este lo diseñé yo, pero no es nada, es una topología típica, así que no hay nada nuevo en esto. Y esto es el símbolo, este triángulo es el símbolo y el triángulo indica que en su base viene la señal de entrada y en su vértice está la salida. Entonces, esos son los amplificadores. Dice que toma potencia de una fuente de alimentación, entonces lo que está haciendo realmente no es amplificar esta señal, sino que está tomando esta señal de entrada y la usa como referencia para que la salida se parezca a la entrada tomando energía de alguna parte más de la alimentación. Un amplificador es como una especie de, no sé, algo a lo que yo le meto poca energía para manipular alguna variable y que es capaz de producir más energía a la salida. Pero esa energía la toma de alguna parte. ¿De dónde la toma? De la alimentación. Esto no crea energía nueva, ¿cierto? O sea, un amplificador no está creando energía. Algo que me da risa de amplificador es que tiene las primeras tres letras de amper. Yo creo que es una coincidencia muy loca, ¿no? Una que ver amplificar y amper es como hertz, ¿cierto? Hertz en alemán es corazón y el corazón late a un hertz más o menos. Son cosas raras. ¿Cierto? Ya. Bueno, clasificación de los amplificadores según su función. Existen amplificadores lineales y no lineales, ¿cierto? En la práctica todos son no lineales pero a veces queremos que uno sea lineal entonces lo operamos en torno a un punto de operación y podemos considerarlo como lineal. Amplificador de banda ancha que opera sobre un amplio rango de frecuencia y amplificadores de banda angosta o sintonizados que operan sobre un rango estrecho de frecuencia. Están los amplificadores de RF que funcionan en radiofrecuencia o frecuencias de radio frecuencias para transmisiones inalámbricas por ejemplo y están los amplificadores de audio que funcionan a kilohertz ¿cierto? ¿Cuál es el rango de frecuencias de audio? 20 hertz a 20 kilos no se olviden de eso es súper útil saberlo si participan en algún programa de quien quiere ser millonario de eso es de más preguntable 20 hertz a 20 kilos si uno uno empieza a perder la audición a altas frecuencias con la edad pero bueno eso es relativo eso es súper relativo hay gente que la pierde hay gente que no buffer buffer es un amplificador con ganancia 1 ¿para qué sirve? bueno para adaptar impedancias esencialmente un buffer a ver un buffer por ejemplo si yo tengo un amplificador aquí con una resistencia salida de 50 kilo ohm y quiero alimentar una carga de 1 ohm eso no va a funcionar ¿cierto? este voltaje el voltaje aquí va a ser cero esencialmente ¿cierto? porque esto es un divisor de tensión entonces lo que se hace es poner un buffer el buffer tiene impedancia de entrada ¿cuánto? un buffer de voltaje tiene una impedancia de entrada muy grande infinita entonces tiene una impedancia de entrada tan grande que aquí el voltaje es lo mismo que en la entrada y la salida tiene impedancia de salida ¿cuánto? idealmente cero entonces tiene una impedancia de salida tan chica que copia este voltaje acá y permite manejar carga entonces para eso sirven los buffers se usan harto y amplificador operacional que es un amplificador de propósito general que puede ser configurado mediante la alimentación negativa para realizar diversas funciones después vamos a hablar mucho más de amplificadores operacionales en el capítulo 2 este es el 1 recién estamos hablando de amplificadores en general así que hay tiempo entonces hay como 4 tipos de amplificadores está este que es el amplificador que toma voltaje y produce un voltaje a la salida la ganancia está en volts partido por volt por lo tanto es un amplificador de voltaje está este otro que es un amplificador de corriente toma corriente en la entrada y produce corriente a la salida entonces la ganancia está en amper partido por amper ¿cierto? hay otro que toma un voltaje en la entrada y produce corriente a la salida este se llama amplificador de trans impedancia trans perdón de trans trans conductance trans conductance porque tiene un elemento básico que es el trans conductor trans conductor convierte de voltaje a corriente ¿qué unidades tiene? si la salida está en amper y la entrada está en volt entonces las unidades son amper partido por volt ¿cierto? ¿cuánto amper por cada volt en la entrada me entrega? eso es ¿de acuerdo? y amper partido por volt es Siemens que es la unidad de conductancia ah, ahí está conductancia Siemens perfecto están los otros que toman corriente y entregan voltaje por ejemplo una resistencia puede ser pero digamos que es un amplificador activo activo en términos de que toma energía de otra parte y la manipula para que la salida se parezca a la entrada si este tiene salida en volts y su entrada está en amper ¿cómo le llamamos? esto está en ohm ¿cierto? o sea tiene unidades de ohm ¿cómo le llamamos? amplificador de transimpedancia o TIA transimpedance amplifier así pues estas letras son las letras que usa Spice para instanciarlos para instanciarlos entonces aquí hay un resumen en Spice este lo hacemos con una E que es una fuente de voltaje controlada por voltaje este otro es una fuente de corriente controlada por corriente y así tenemos ¿cuál es la unidad de transimpedancia? transimpedancia está en impedancia o sea en ohm es la unidad de ohm y aquí tenemos impedancia ideal de entrada e impedancia ideal de salida ¿cierto? un amplificador de voltaje tiene una impedancia ideal de entrada infinito y una impedancia ideal de salida cero ¿por qué? para evitar los divisores de voltaje exactamente o sea si yo evito los divisores de voltaje con una impedancia de entrada infinita con eso evito el divisor de voltaje en la entrada y en la salida con una impedancia de salida cero evito el divisor de voltaje décima te ganaste décima escríbeme los que no me han escrito por favor escríbanme si no van a perder sus décimas sí exactamente mira vamos a verlo con una lámina nueva esto es un amplificador ¿de acuerdo? y yo dentro del amplificador tengo muchos transistores tengo un circuito que se parece a esto es complicado analizar esto es súper complicado pero tiene un voltaje de entrada y si yo conecto una fuente al voltaje de entrada aplico un VT y mido I sub T puedo medir la impedancia ¿de acuerdo? entonces yo puedo modelar ese amplificador como una caja negra triangular que tiene una impedancia en la entrada que le puedo llamar RIN por ejemplo ¿de acuerdo? eso no significa que en el amplificador haya una resistencia en la entrada en realidad significa que internamente hay algo que consume una cierta cantidad de corriente para un cierto voltaje y que yo puedo modelarlo externamente como una impedancia lo mismo la salida aquí yo no sé qué impedancia de salida tiene esto se puede analizar es una impedancia que depende del punto de operación pero para todos los efectos prácticos yo puedo conectarle una carga medir corriente hacer exactamente hacer las pruebas de Devenin controladas y con eso yo puedo decir que el amplificador se parece a algo que tiene una impedancia de salida R out y tiene una ganancia A entonces si esto es DIN esto va a ser A por DIN y este es mi amplificador este es un modelo básico de amplificador por supuesto digamos que yo tengo aquí un micrófono y el micrófono tiene una impedancia de salida muy grande ¿de acuerdo? esto digamos que es un micrófono todo esto es un micrófono si yo conecto el micrófono a un parlante ¿lo han hecho o no? un parlante ¿cuánto ohm tiene en la salida? 8 ohm entonces 8 ohm yo conecto un micrófono directo a un parlante ¿suena? suena poquito suena súper poco suena súper súper poco ¿por qué suena poco? porque si un micrófono tiene no sé por decir 10 kilo ohm y un micrófono tiene 8 ohm y un parlante perdón tiene 8 ohm el voltaje efectivo que va a aparecer en el parlante va a ser el voltaje del micrófono por 8 partido por 10.008 y eso es casi cero o sea aparece muy poco entonces lo ideal es que yo utilice un amplificador entre medio ¿ah? así son así están hechos la impedancia tiene que ver con que produce corriente chica produce potencia chica ¿qué potencia tiene tu voz? pregunta difícil a ver ¿qué potencia tiene el sonido que está viajando a través del aire? buena pregunta tal vez tengo alguna forma de medirlo tiene que ver con las ondas de presión ¿qué energía están transportando esas ondas de presión por unidad de tiempo? ok y esas ondas de presión están expandiéndose de manera esférica por el espacio en un pequeño espacio yo tengo un micrófono que capta una porción pequeña de esas ondas de presión que están saliendo por todos lados o sea de toda la energía de esas ondas de presión yo estoy captando con el micrófono una fracción pequeña y esa fracción pequeña pasa por la eficiencia del micrófono que no es tan buena y genera un voltaje o sea yo no puedo sacar más potencia de ese micrófono que la potencia que le está llegando de las ondas de presión ¿de acuerdo? que ya son ya es poca o sea es súper poca entonces por eso es que tienen impedancias de salida grande o sea si yo lo miro como un voltaje tiene una impedancia de salida grande porque ¿cuál es la máxima potencia que yo puedo sacar de esto? y ahora sí pueden usar el teorema de máxima transferencia de potencia V si yo le conecto aquí 10 kilos voy a sacar una cierta potencia ¿cierto? pero no me interesa sacar potencia me interesa sacar voltaje de aquí me interesa que el voltaje se mantenga entonces para que el voltaje se mantenga intacto yo conecto un amplificador que tiene un RIN infinito si el RIN es infinito yo tengo aquí voltaje de micrófono ¿cuál va a ser la corriente aquí? si esto es infinito si el RIN es infinito la corriente va a ser cero si la corriente es cero ¿cuál es la caída de tensión aquí? cero si la caída de tensión aquí es cero ¿qué voltaje tengo aquí? de IN igual de mic entonces el amplificador lee todo el voltaje que le está entregando el micrófono no cae el voltaje lo mismo a la salida si yo quiero conectar esto a un parlante que tiene 8 ohm si esta resistencia de salida fuera chica fuera comparable a los 8 ohm o más perdón si fuera grande o más grande que 8 ohm una buena parte del voltaje caería aquí y el parlante recibiría poco voltaje entonces para sacar el máximo voltaje posible aquí yo necesito que esta sea lo más chica posible ¿cierto? si esta es cero el voltaje A por BIN que al final es A por Bmic va a aparecer entero aquí A por Bmic vuelvo atrás esto es Tebenin esto es impedancia de entrada la electrónica es eso impedancia de entrada impedancia de salida Tebenin eso es electrónica si manejan eso están al otro lado si Los parlantes son de 8 ohm No, mira si es que a ver la potencia finalmente va a ser B cuadrado partido por R en realidad eso da un poco lo mismo es B cuadrado partido por R y si tú quieres una potencia no sé de un cierto valor necesita un B de un cierto valor por un tema estándar y tal vez porque es fácil fabricarlo son de 8 ohm pero tú dices bueno yo quiero sacar la máxima potencia de esta fuente ese es otro tema que deberíamos hablar en la tertulia ¿ah? es un estándar sí es un estándar está hecho para manejar cargas de 8 ohm pero ¿por qué no tenemos este circuito en cambio? ¿por qué no tenemos este circuito? a ver ¿qué es este circuito? si hablamos de máxima transferencia de potencia ¿qué dice el teorema de máxima transferencia de potencia? ajá de acuerdo o sea yo necesito si es que quiero sacarle la máxima potencia a este Tebenin necesito poner aquí 8 ohm si le pongo menos que 8 ohm el voltaje va a ser muy chico si le pongo más que 8 ohm la corriente va a ser muy chica si le pongo 8 ohm estoy sacando la máxima potencia de esta fuente que ya está como está por estándar los parlantes son más o menos de 8 ohm y sospecho que tiene que ver con que son fáciles de fabricar a esa frecuencia a la frecuencia que se usan con alambre razonable y manes razonables pero honestamente no sé por qué ¿hay parlantes? no, hay parlantes que son piezoeléctricos por ejemplo que usan otro principio ¿qué es lo que dice por ejemplo que es el parlante no sé en la caja y ni capacidad para un estudio o un parlante que ha sido activo de hacer en todo plazo te contesto con otra pregunta ¿qué diferencia hay entre una resistencia de 5 ohm un cuarto watt y una resistencia de 5 ohm 10 watt hay un tema de tamaño ¿cuánta potencia son capaces de disipar o en el caso de los parlantes cuánta potencia son capaces de convertir si es que yo le aplico un voltaje muy grande a un parlante de audífono lo voy a quemar no va a poder convertir tanta potencia además que hay un tema con la eficiencia hay un tema con el manejo de retardo de grupo hay diferentes son casi todos de 8 ohm pero hay otros de 4 hay parlantes de 16 ohm y hay diferencias sí el otro ¿han hecho algo divertido? que es cambiarle la fase al parlante a uno de los dos parlantes ¿y qué pasa? se escucha como karaoke más o menos ¿cierto? hay veces que hay voces que desaparecen es divertido sí sí exactamente ya hay preguntas ¿por qué es lo más parecido? es una fuente de voltaje con una resistencia en serie o una fuente de corriente con una resistencia en paralelo da lo mismo es un Tebenin o un Norton todo es un Tebenin o un Norton al final o un capacitor bueno pero sí a veces puedes agregarle otras cosas pero pero para efectos de algo que te va a amplificar esa señal ese algo que te va a amplificar esa señal va a tener una impedancia de entrada entonces es importante conocer en términos de qué voltaje es capaz de entregarme este micrófono en circuito abierto y qué resistencia en serie tiene y tú puedes ver eso en características de micrófonos tú puedes ver impedancias incluso algunos tienen switch que te cambian entre baja impedancia y alta impedancia tú puedes jugar con eso también ahora van a mirar con diferentes ojos los dispositivos de audio estoy seguro de eso ojalá me sentiría muy mal que no lo hicieran bueno este es el amplificador de voltaje este es un modelo tiene una resistencia de entrada una resistencia de salida y una fuente de voltaje controlada por voltaje si esta es dependiente para quien es independiente si apagaban la fuente que estaba a la izquierda la corriente era cero pero el voltaje no era cero no si hay una fuente que desaparece si pero si veámoslo en la tertulia entonces la práctica de esto es una fuente de voltaje controlada por voltaje pero cuando uno hace esto con transistores silencio cuando uno hace un amplificador con transistores lo más típico en la práctica no es tener esto o esto otro que está referido a la misma tierra sino que lo más típico es tener esto otro BI esto es GM por BI y esto es RO y esto es el modelo típico de amplificador si quieren esto es RI es el modelo más típico de amplificador en la práctica si bien uno puede usar puede manejarlo como una fuente de voltaje controlada por voltaje los transistores funcionan como fuentes de corriente controlados por voltaje entonces en la práctica los amplificadores se modelan mejor internamente como una fuente de corriente controlada por voltaje voltage control current source fuente de corriente controlada por voltaje si es por convención pero puede ser para el otro lado en la práctica es así porque los transistores fluyen en esa dirección para un voltaje que sube pero puede ser al revés también o sea yo podría haber hecho esto y sería igual de general pero cuando aplique transistores de verdad los modelos de transistores son así un transistor esto lo vamos a ver después pero un transistor es como oh me quedé sin pila aquí no importa después la cambio voy a gritar un poco y ustedes me van a escuchar espero un transistor es como una especie de válvula de corriente si yo abro la válvula pasa más corriente y si yo cierro la válvula pasa menos corriente eso es un transistor entonces lo que controla es la corriente oh pero si controla la corriente ¿cómo puedo hacer un amplificador de voltaje? bueno un Thevenin y un Norton son esencialmente la misma cuestión ¿o no? entonces esto y esto son equivalentes en la práctica aunque internamente el transistor funciona regulando la corriente no regulando el voltaje ¿de acuerdo? si voy a cambiar las pilas del tiro porque si no no voy a dar para la tertulia denme un segundo ya ¿aló? 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 si mejor mucho mejor ya sigamos entonces el amplificador en la práctica es una fuente de corriente controlada por voltaje es un Norton es un Norton controlado los amplificadores en la práctica se parecen mucho más a un Norton controlado después vamos a hablar más de eso los amplificadores tienen una curva de transferencia estática ¿qué significa que sean estáticas? cuando algo es estático no depende de la frecuencia no toman en consideración factores de frecuencia o sea yo aquí podría agregar una capacitancia podría agregar capacitancia podría agregar capacitancia aquí pero cuando uno habla de curvas estáticas uno elimina todo lo que depende de la frecuencia y se queda con la curva voltaje de entrada voltaje de salida y estas curvas en general son no lineales ¿de acuerdo? y uno tiene un punto de operación Q y en torno a ese punto de operación uno puede asumir linealidad ¿de acuerdo? así es ¿cómo? ¿hay pregunta? ¿no? ¿no hay pregunta? ya entonces eso es punto de operación Q SQ es el punto de operación ahí está mi voltaje continuo de entrada mi voltaje continuo de salida entonces yo necesito este voltaje continuo en la entrada que le dé el punto de operación y mis señales se superponen a ese voltaje continuo entonces yo tengo un voltaje continuo un voltaje de señal y aquí tengo V sub esto debería ser I V sub I que es V I mayúscula más V I minúscula y a la salida tengo V sub O que es V O más V O ¿cierto? esto es DC y esto es AC cualquier señal para un amplificador uno tiene que subirla al rango de operación y al punto de operación del amplificador puede ser usado como un amplificador tienes que acondicionar esa señal para que llegue al rango correcto y al punto de operación correcto no basta con tirar la señal cruda hay que acondicionarla de alguna forma ya vamos a ver cómo ya lo vimos pero vamos a verlo de nuevo entonces ganancia estática o DC se habla de ganancia DC aunque puede ocurrir en AC es curioso eso se habla de ganancia DC pero en realidad es la ganancia en la banda de interés y decibel la ganancia es la razón entre salida y entrada a frecuencia cero o a la frecuencia de interés en torno al punto de operación normalmente se designa con la letra A puede ser A sub V para voltaje A sub I para corriente ¿tiene algún sentido hablar de ganancia en watts por volt? porque hablamos de volt por volt amper por amper volt por amper amper por volt o incluso watt por watt pero watt por volt tendrá sentido ¿no? ¿qué sentido tiene? watt porque sería para hablar de amper es que es el problema watt watt va en volt cuadrado mientras que volt va en volt entonces esto ya es de por sí no es lineal no tiene sentido hablar de esto decibel decibel es una unidad logarítmica que especifica la razón entre dos números un decibel es un décimo de bel así como un decímetro es un décimo de metro etcétera ¿de acuerdo? pero no se usa mucho el bel se usa el decibel esta es la fórmula de decibeles una ganancia o una razón en decibeles es 20 veces logaritmo en base 10 de esa razón no en decibeles ¿cierto? y eso es para intensidades y lo mismo pero con 10 veces logaritmo en base 10 de la ganancia en potencia estas ecuaciones las conocían ¿cierto? ¿alguien no las conocía? ya todos saben esto ya hubo un tiempo en que me dio por entregar las notas de electrónica en decibeles después me dijeron que no lo hiciera porque no entendían decibeles avísenme si no lo entienden bueno entonces esta es una tabla ¿sí? es que a ver en potencia si esto fuera potencia esto es como volt cuadrado y cuando yo aplico el logaritmo algo al cuadrado es como que sacara el 2 para afuera entonces es lo mismo esta ecuación es la misma esencialmente ¿ok? entonces 0 decibeles es 1 por 20 decibeles es 10 por esta es súper bueno saberla 20 decibeles 10 por 20 decibeles 20 decibeles eso ya 40 decibeles es 100 por porque se suman aquí se suman y aquí se multiplican 100 por 60 decibeles es como 20 más 40 entonces yo puedo multiplicar estos dos ¿cuánto me da? 1000 por 80 ¿cuánto será? es como 40 más 40 o 100 por 100 10.000 6 decibeles ¿cuánto es 6 decibeles? 6 decibeles no esta es bueno saberla entonces hay dos que es muy bueno saber yo me sé esta y me sé esta esta es 10 por esta es 2 por 6 decibeles es 2 por si 6 decibeles es 2 por 12 decibeles ¿cuánto es? 4 por ¿cuánto es 26 decibeles? ¡uh! 26 ah es 20 más 6 que es como 10 por 20 por perfecto ¿y cuánto es 32 decibeles? ¡uh! ah es como 20 más 12 20 más 12 es 10 por 4 40 por entonces si uno se sabe esta y se sabe esta se sabe todas las demás ¿cuánto es 38 decibeles? es como 32 más 6 más 6 ¿dónde quedó aquí? que es como 40 por 2 80 80 por ¿y cuánto era 40 decibeles? 100 por sí, tiene sentido 38 80 40 es 100 perfecto menos 20 ¿cuánto es? 0.1 por ya y así para abajo ¿cuánto es 54 decibeles? ¡uh! 54 decibeles ¡muy bien! 60 te daría otra décima pero no te la no te puedo dar tanta oye satura en 5 por semestre si es que pasas si es que no pasas no vale la décima 60 menos 6 ¿y 60 decibeles ¿cuánto es? 1000 por y 6 decibeles es 2 por y eso me da 500 o sea 54 decibeles es 500 ¡qué buena! entonces yo combinando con 26 para arriba y para abajo puedo llegar a casi todos los números del arco iris es impresionante bueno para eso está la calculadora pero cuando uno quiere calcular abuelo de pájaro es bueno saber esto en la cabeza 2 por es 6 decibeles 10 por es 20 decibeles con eso basta y uno tiene casi todas las posibilidades con eso ok saturación de un amplificador los amplificadores saturan y cuando saturan suenan feo producen distorsiones a ver por ejemplo aquí tenemos una curva ¿cómo le llamamos a esta curva? que en este caso está hecha por tres tramos curva de transferencia estática y esta es una curva de transferencia estática para BI BO tengo BI en torno al punto de operación y tengo BO en torno a su punto de operación si yo aplico BI tengo BO si yo aplico un BI aquí voy a obtener un BO aquí ¿de acuerdo? si yo aplico un BI aquí voy a obtener un BO aquí si yo aplico un BI que se excede de estos límites mi BO va a partir ahí va a subir va a llegar hasta el límite va a bajar cuando eso pasa hay clipping hay un problema de headroom obviamente hay un problema de clipping ¿el típico problema de tener un teclado conectado un parlante hay alguna técnica? no, es un problema de impedancia la típica mira hay no hay tema de impedancia pero también hay tema de voltaje y hay algunos que yo nunca he resuelto pero nunca le he metido osciloscopio por ejemplo en mi casa yo tengo un pequeño estudio de grabación portátil chiquitito que aguanta varias pistas es viejo lo compré en el 2001 una cosa así tiene disco duro y te puede grabar ocho pistas simultáneas súper súper choro pero yo no le puedo conectar guitarra eléctrica o guitarra electroacústica es un tema de impedancia aparentemente entonces yo digo bueno si lo paso por un preamplificador debería andar y a veces anda bien otras veces no anda bien entonces no sé eso no lo sé pero si uno le mete osciloscopio estoy seguro que uno lo resuelve porque no me he dado el tiempo la verdad pero me encantaría hacerlo un día voy a hacerlo yo tengo una guitarra que permite grabar directo entonces hay hay un tipo de grabación que grabación directa que es conectar directo el instrumento al al sistema de grabación yo no digo equipo equipo es una palabra muy fea después les digo por qué entonces una forma es conectar directo la guitarra al sistema de grabación y cuando uno hace eso en algunas guitarras funciona en otras no y uno tiene que usar entre medio algo que se llama caja directa que yo no sé lo que es una caja directa pero tengo una y cuando la ocupo mejora un poco pero no mejora tanto entonces no sé hay todo un tema toda una jerga y algún día voy a descubrirla pero animo a ustedes a que también jueguen con eso hay preguntas ¿lo del qué? ah sí esto no puede pasar porque hay clipping exactamente exactamente hay clipping porque hay un límite y este límite de salida generalmente está limitado por la alimentación o sea aquí va la alimentación y los límites están dentro del rango de alimentación generalmente pueden estar afuera en ciertos casos muy especiales por ejemplo por ejemplo a ver por ejemplo si tengo este amplificador BI y VO esto es un amplificador de RF ¿cuál es el valor DC del voltaje en un inductor? no imagínate un inductor en cualquier circuito es un cable entonces ¿cuál es el valor DC en un cable? cero por lo tanto en este amplificador tal como está donde este voltaje se mueve el valor de DC aquí es cero por lo tanto el valor de DC de la salida es VDD por lo tanto este voltaje que se mueve en realidad está pasando por arriba y por debajo de VDD que es la alimentación entonces sí hay casos donde esto no se cumple pero lo más típico es que el voltaje de alimentación sean los límites del voltaje de salida de un amplificador respuesta en frecuencia los amplificadores en general tienen respuesta en frecuencia limitada que bueno porque si tuvieran respuesta en frecuencia infinita amplificarían puro ruido entonces bueno que la frecuencia que la respuesta en frecuencia esté limitada al menos para limitar el ruido entonces aquí se muestra típica respuesta que tiene magnitud una granza en magnitud ¿cierto? y tiene algo que le llamamos el ancho de banda ¿cierto? esto de aquí es el ancho de banda y el ancho de banda en general se considera como 3 decibeles por debajo de la amplitud máxima 3 decibeles ¿cuánto es? si 6 decibeles es 2 3 decibeles es raíz de 2 muy bien entonces no sé por qué pasa eso entonces 3 decibeles es raíz de 2 entonces cuando la magnitud cae a raíz de 2 o sea lo que yo tengo que hacer es decir 3 decibeles o menos 3 decibeles corresponde a 20 por logaritmo en base 10 de A y de ahí saco que A es como 1 partido por raíz de 2 entonces cuando la cuando la ganancia cae en raíz de 2 veces respecto a la ganancia máxima ahí está el ancho de banda y el típico circuito es esto esto que está aquí entonces esto perfectamente podría ser un amplificador donde esto es A veces por el voltaje de entrada y tiene una constante de tiempo RC y tiene por lo tanto un ancho de banda que está en 1 partido por RC y es en el caso de si estamos hablando de F entonces es 1 partido por 2 es una definición y como la potencia cae a la mitad el voltaje cae a 1 partido por raíz de 2 es definición es súper arbitrario pero así es y no es exacto no es ni siquiera exacto alguien tiene calculadora alguien quiere hacer esto en una calculadora no, no ¿cuánto es 3 decibeles? porque no es exacto 1 partido por raíz de 2 se parece pero no es exacto a ver cuánto es ya entonces ¿qué hay que hacer? hay que hacer 3 partido por 20 igual logaritmo en base 10 de A por lo tanto elevo todo 10 elevado a esto y me da ¿cuánto? es como 10 elevado a 3 partido por 20 ¿cierto? ¿cuánto es 10 elevado a 3 veinte de A 1.4125 ¿cuánto es raíz de 2? 1.4142 entonces eso es raíz de 2 oh no son lo mismo bueno no importa 3 decibeles es más o menos 1 partido por raíz de 2 creo que son 6,02 decibeles raíz de 2 o sea esta tabla que tengo aquí es aproximada porque la tabla está mala está pésima está en alguna parte porque esto en realidad no son exactamente 6 decibeles es parecido en cambio estos sí son 20 exactos pero da lo mismo en electrónica da un poco lo mismo la precisión no es tan grande así es ya amplificadores en cascada esto ya lo vimos ya vimos qué pasa cuando uno conecta amplificadores en cascada qué pasa con las ganancias se multiplican y si yo las tengo en decibeles ya pérdidas por inserción ojo voy a hacer la aclaración este es un término que tiene muchas acepciones diferentes las acepciones más típicas están en circuitos de radiofrecuencia yo voy a usar una acepción bastante libre que no es la que usan más típicamente pérdida por inserción la forma en que la vamos a ver en este curso que no es la forma más típica de ver pérdidas por inserción es qué es lo que ocurre cuando yo inserto un cable entre dos bloques eso es esencialmente las pérdidas por inserción en el caso de nosotros vamos a llamarle pérdidas por inserción cuando conectamos un amplificador a otro amplificador qué es lo que pasa aparece un divisor de tensión que hace que la presencia de esta resistencia al ser finita al ser finita distinta de cero produzca una caída de tensión esa caída de tensión le vamos a llamar pérdida por inserción pero eso es un término muy de este curso esto no es un término que se usa mucho en la industria se usa en audio pero no se usa tanto entonces cuando yo tengo una salida que en circuito abierto tiene una cierta amplitud y al conectarla a otro bloque baja su amplitud a eso le vamos a llamar nosotros pérdida por inserción insisto es un término que no es el estándar de la industria ¿de acuerdo? es la razón entre el voltaje en circuito abierto y el voltaje cuando conectamos tal vez haya un término mejor que pérdidas por inserción pero este lo usan más o menos en audio y se usa en otras áreas pero se usa con otra acepción un poco diferente así que así le llamaremos nosotros acoplamiento AC y capacitor de acoplamiento bueno esto responde a tu pregunta de cómo subir el voltaje a la señal porque en algún momento dijimos bueno si las señales están en torno a otro valor yo tengo que subirle el voltaje y una forma es subirle con una batería ¿cierto? eso es lo que estamos haciendo aquí voltaje de entrada lo estamos montando sobre un voltaje de entrada de C pero hay otra forma de hacerlo que lo vimos hace unos días atrás que es empleando de un capacitor de acoplamiento entonces esto me trae a otra a otra definición hay dos formas de acoplar bloques en electrónica acoplamiento AC y acoplamiento DC no existe otra acoplamiento DC significa que la entrada llega con su nivel DC y su nivel AC y eso es lo que yo amplifico DC entonces DC amplifica todo mientras que acoplamiento AC es sensible únicamente a la parte variable de las señales pero no es sensible a la parte fija en otras palabras el acoplamiento AC es una especie de filtro pasa altos que elimina la parte DC para hacer acoplamiento AC tenemos que usar un capacitor de acoplamiento el capacitor de acoplamiento se come la diferencia DC entre la entrada la señal de entrada y la entrada del amplificador y aquí hay un ejemplo este ejemplo está explicado en los apuntes tenemos este amplificador de salida cuya salida está centrada en torno a 0 volts tenemos este amplificador cuya entrada está centrada en torno a 7,5 volts ¿qué hacemos? si esta está en torno a 0 y este funciona mejor con 7,5 ponemos un capacitor de acoplamiento este capacitor en DC ¿cómo se comporta en DC? como un circuito abierto no existe en DC por lo tanto lo que hay en DC de aquí no aparece acá en AC ¿cómo se comporta? como un cable ¿cierto? y como se comporta como un cable las partes AC de esta señal aparecen aquí este ejemplo lo vimos en la tertulia anterior o dos tertulias atrás ¿se acuerdan? ¿se acuerdan bien o no? ya y esto se puede analizar nosotros hicimos el análisis de este circuito esencialmente este circuito se analiza para señales pequeñas para AC y para DC ¿cierto? entonces si lo analizo en DC yo sé que el valor de DC va a ser 7,5 volts si lo analizo en AC ¿qué hay que hacer para analizar esto en AC? tengo que si yo analizo algo en AC a ver a ver si yo analizo algo en DC apago las fuentes AC si yo analizo algo en AC apago las fuentes DC entonces para analizar este circuito en DC me queda aquí está la entrada 15 volts aquí hay 7,5 volts listo en AC perdón esta se apaga en AC ¿qué es lo que hago? tengo mi fuente de entrada el capacitor se comporta como un cortocircuito si quieren pero si quieren mejor lo dejamos y estos 15 volts ¿en qué se convierten? en 0 estos 15 volts se convierten en 0 cuando lo analizo en AC oye esto le vamos a dar durísimo durante todo el curso así que porfa pongan harta atención en AC los valores de DC son tierra de señal estos 15 volts se convierten en tierra de señal para todos los efectos más prácticos las señales ven esto como tierra entonces yo tengo una resistencia de 10 kilos a tierra y tengo otra resistencia de 10 kilos a tierra que es lo mismo que tener una sola resistencia de 5 kilos ¿ah? porque no se mueve y tierra no se mueve y las señales no saben dónde está tierra entonces cualquier cosa puede ser tierra de señal cualquier fuente continua para las señales es tierra ¿cuál es la pregunta? cuando finalmente nos programizamos algo en AC ¿hacíamos con fasores? fasores no aquí olvídense de los fasores aquí es usar una pura frecuencia si tengo todo el arcoitis ¿cierto? si pero lo vamos a hacer con circuitos tan simples que uno no no resuelve mucho si bueno entonces este es mi circuito equivalente y este circuito equivalente yo le puedo calcular los polos y los ceros o sea yo a este circuito equivalente le puedo sacar el bode ya les cuento el bode va a dar una cosa así ¿yo puedo calcular la frecuencia de corte? si o sea yo sé a partir de qué frecuencia este circuito me deja pasar las señales y de qué frecuencia para abajo me las atenúa pueden hacerlo ¿cierto? eso deberían hacerlo en una tarea voy a tomar nota de ello ya oye vuelvan en 10 minutos con preguntas por favor